¡Suscríbete al canal! Miren con quién me tope, nada más y nada menos que como le dicen en las redes sociales lo han conocido ya, el niño de las discotecas, que se ha hecho famoso en lobera. ¿Qué te haces en la calle, tirado como un mendigo? No, no, eso quiero yo saber. Oye, como un mendigo, yo que ando en pro. Y ahí te dan una traca de lado a lado. Ah, ¿es el bloque tuyo ahí? Exactamente. Ese es tu barrio donde tu vives. Exactamente. No es el barrio mío, porque yo no soy dueño, todavía no tengo mi punto ahí, pero cuando tenga mi punto si va a ser mío. Los digueres que tienen puntos son los dueños. Exactamente, ese es el barrio del barrio. Entonces, tu nombre verdadero, Yeudy Nolasco, ¿verdad? Exactamente, yo soy Yeudy Moisés Nolasco. Excelente. Yeudy, vamos a hablar un poquito del principio más profundo. Todo el mundo ve el niño que anda siempre gozando, el niño que anda disfrutando, el niño que anda curándose con todo el mundo. Pero me gustaría que tú me hables un poquito de tu vida personal en lo más profundo. ¿Cómo es...? Cuidado, se choca. Cuidado, se choca. Cuidado, se choca. Se parece ilegal. La mujer es buena en la calle, no. Oye, ahora. Vamos, hermano. Pero un frego, pero un frego. Hágame un poquito profundo, ¿cómo es Yeudy en lo personal, en lo sentimental? ¿Cómo tú eres? No, yo soy una piedra, yo soy un hombre sin alma, yo lo siento ya. Pues no le creo nada. Sin alma. Me esperaron tanto acuerdo que yo dejé de sentir ya. Tú no te enamoras. Yo no me enamoro exactamente. Actualmente tú tienes pareja, tienes novia Yeudy, tienes Nolasco, tienes novia, una cariñosa que te cuida. Podemos decir que nos estamos conociendo, porque tengo varias, entonces a todos le digo, mi amor, nos estamos conociendo. Para evitar problemas, yo digo, no, no, yo tengo una conocida, tú sabes. Maravillosa jugada. Miren, esta etapa que tú estás viviendo ahora mismo, famoso en las redes sociales, te conoces todo el mundo, donde quiera que llegas. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado? Dime. En mí no ha cambiado nada, yo sigo siendo el mismo. ¿Y tu entorno? Haciendo Uber, en la marca estoy haciendo una gipeta. Oye, haciendo Uber en una rune. Era por rune, ¿porque? Y se la voló ahí en una rune. Háblame de esta rune, ¿qué es lo que es con esto? Bueno, me la prestaron, porque desde que me chocan el carro, todo yo así, mira. ¿Y cómo te chocan el carro? Bueno, resulta que se parqueó un tipo ahí en una camioneta, y se le fue los frenos, y... Gregano de año nuevo, pa, se le pegó al Sonata, y ahí está el Sonata y se le pegó. Bobo. Bobo, exactamente. Yeudy, tus padres, háblame de tus padres, tu madre, tu padre. Bueno, me voy a la llame ahorita, me dijo que estaba bien, y mi papá, yo tengo un par de años que no sé de él. ¿Varios años? Exactamente, tengo ya varios años que no sé de él, y debe estar feliz por ahí que sabe. Pero tú lo conoces, ¿sabes de él? Eh, no realmente, yo tengo muchos que no sé de mi padre. Es complicada la situación ahí con mi padre, entonces yo prefiero estar, tú sabes que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Sí, eso no es algo que te afecta a ti en tu vida personal, porque tú sabes que cuando uno está en la calle haciendo varias cosas, es normal, pero en su vida personal un ser querido tan cercano como que te haga falta y sin haber muerto, ¿eso no te afecta? No, realmente, por lo que pasa es que yo soy una piedra, como yo te dije, yo soy una piedra, yo no siento ya, ay, te lo siento, pero es que fue mía, pero está, está asustado. No, está asustado, no, cuidándome. Ok. Ok, continuamos con el contenido. Pues sí, como yo soy un cuerpo sin armas, yo no siento, o sea, yo, me cuesta sentir como emociones por otra gente, yo soy lo peor del mundo. Yeudi, me gustaría que tú me digas una situación que a ti te haya pasado, que sea embarazosa, o en buen dominicano, de vergüenza, que tú te hayas sentido como avergonzado, de que tú llegaste quizá a algún lugar y te confundieron, vamos a suponer. En el caso normal, que es como un niño, pero que como que haya sido un poquito vergonzoso, para ti, háblame de eso. Bueno, no vergonzoso, pero sí peligroso. ¿Peligroso? Una vez como a las 3 de la mañana, yo me metí con un punto a recoger a una gente, porque yo no sabía que era un punto, porque aquí en Santiago, tú sabes, cualquiera tiene un punto. Ahí estaba yo parado, y nada que llegaba el... Haciendo UV, tú sabes. Exactamente, haciendo UV, y nada que llegaba el cliente, y yo pongo mi intermitente, y estoy yo ahí, entonces los tigres me dien que yo tengo ya 5 minutos parados, Sí. Yo tenía los cristales negros en ese tiempo, no se veía para adentro. Oye, 5 minutos parados en el punto, ni para adelante ni para atrás. Oye, esos tigres se embalan ahí, digo, a ver, ¿qué es lo que es? No me bajas los cristales. Y yo como buen dominicano, ¿qué hice? Baja mis cristales. Baja mis cristales. Baja mis cristales. ¿Qué es lo que ha deseado ser una persona grande? En una situación en la que estoy ya donde deseado ser una persona normal, de tamaño. O sea, yo sé que tú no te acomplea, tú andas de eso, pero en algún momento dice, sí, todo puede ser de tamaño. Pues eso me pasa mucho. Y cuando yo tengo sed por ejemplo, Si. Ah, gato. No, yo me quiero ser grande, con coño. Sabes lo que es llegar, Goño, cansado del trabajo con sed, Para engancharte a la mesa de la cocina, para conseguir sobas o no. tú tienes que tener la casa tú no tienes preparada tu casa como con banquitos y ese tipo de cosas como sería como una mujer una mujer voluptuosa porque haga yo el chiquito haga yo le gusta la mujer que tengan su nombre grandísima como tú te gabearían una mujer voluptuosa como yo la beso porque es un grande yo soy chiquito como usted se gabea como usted le atiende lo primero que te va a pagar la luz porque en la cámara porque la luz se apaga tú no sabes dónde está nada tú te encuentras manuseando ahí y después de eso pasa ya tú sabes tú vas para allá todo lo que te encuentras no te gusta con la luz prendida no con la luz prendida no no porque así yo me cabullo por todo lugar y después yo si cometo me sadica ay mira por ahí escúzame que no sabía tú mismo no la saco entonces entonces tu día a día te levanta en la mañana te levanta con tu tú vas nativa y procede a una yo me levanto sin desayunar claro que sí porque lo primero que tú haces exactamente porque si yo me voy a desayunar entonces ahorita te cae tú sabes que el mañanero eso es algo rápido esto no puede darle mucha mente no es de que ay mi amor que me tengo que no no eso es más rápido entonces luego de eso viene el echar el agua a la mata que no va a decir cuál mata que sigue luego de que sigue luego de que sigue luego de que sigue luego de que sigue bueno yo arreglo mi cama yo yendo mi cama ahí bien bonita porque tu puedes frenar en los policías para que no se mal pase ok no hay problema por si acaso tu no sabes eso que eso se puede hacer también no no te preocupes es que es diferente de carro mío carro mío como no sé no es bacano ¿te gusta más gente? no me gusta más no me hizo nada vamos a decirle al manager tuyo que te compre una de esas porque dicen que están cobrando unos cuartos por ti yo no te vienes a hacer el post ey como así ¿ustedes sabían de eso? Luis el que cobra ¿lui? ¿lui? si no me metan en eso no se espere que aquí hay unos hoyos bacanos un tigre ahí tocando bocina pero vamos a ver eso ajá y tu en vía contraria aleluya tu sabes como son la gente que siempre de aquí buscamos que el diablo venguele tu te has topado en algún inconveniente y un día que tu quieres entrar a trompar un tigre pero poño se ve demasiado psicópata pero tu taquillado y tu no le paras el tamaño ni al tuyo ni al dello no pues yo siempre ando con un bate en mi carro como tu enfrentas un problema con un tigre que diga yo no le paro que el sea chiquito y vaya por encima de ti bueno en este caso yo saco a Manuel Manuel es un bate que yo guardo en esta parte si de mi vehiculo y cuando pasa cualquier inconveniente Manuel resuelve Manuel resuelve Manuel vamos allí Manuel sabe fue una vez me chocaron ahí frente al estadio y el tipo como que se me quiere invadar yo hice así sacaste a Manuel mire para atras saque a Manuel Manuel vamos allí y el tipo se tuvo que parar porque si no le iba a romper el carro han intentado abusar de ti por tu situación así como dije en el sentido de pelea muchas mujeres no de pelea de pelea porque mujeres sabemos que te gusta no yo no soy un hombre conflictivo yo dejo que Manuel resuelva siempre y ahora que tu mencionaste el abuso con mujeres tu sabes que estamos viviendo en un mundo donde las personas si son muy despiertas y ultimamente estamos viendo que las mujeres como que son una necesidad de hombres verdad que si como que las mujeres como que están ultimamente mas abiertas muestra mas como así que están abiertas las que a ti te tocas están abiertas las mujeres están mas cerradas están cerradas no 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 porque no es abiertas así no es abiertas así ah ok ah mente abierta mente abierta si si te han tirado a ti mujeres para decirte que tienen alguna fantasía un fetiche algo que quieran cumplir con nolasco hasta hombres mio me tiran a mi mira hasta hombres me tiran a mi hasta hombres me tiran a mi hasta hombres me tiran a mi hasta los tigres ibai claro que no mi si yo fuera oye si a mi me gustaran los hombres yo fuera rico rico te ofrecen cual de los tigres ofreciéndome pilas de dinero que es lo mas que te han ofrecido ay dios mire te digo que yo tuviera una forrules mira y cuando tu ves esos tigres que se ponen en ese frequeo que tu dices que es lo que tu haces bueno en el caso del frequeo yo le hago asi de mio muchas gracias y todo pero yo no bateo pa ese lado hay algun pajaro famoso de esas redes sociales esos que estan pegados que te ha tirado a ti en algun momento que se te ha tirado te ha enamorado te he dicho algo como que no 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 yo no me enamoro hay que poner para aca porque se esta cerrado famoso famoso no si de lo de las redes tu sabes que hay regueros que estan famosos la ñata la kisi no ellos son amigos mio amigas mia pero yo te vi con la ñata un dia entrando a la oberra si pero que esos son su amigos y te vi como que lo abrazaste y de todo JA GAYY BUENO como te digo hay que darle amor hay que darle amor a todos yo no discrimino ni nada a ti te gusta el dinero a ti te gusta el dinero y el dinero para que sirve no para algo que te pide ah no me gusta la mujer eh te gusta la mujer no porque te iba a preguntar si tu estabas involucrado por la ñata y que con unos 10 mil pesos me dijeron que 10 mil ese dia te fuiste con 10 mil pesos de lo ver y entraste con la ñata y no se sabe quien te pagó bueno como estamos eso te metes te metes haciendo el chibolo vamos a meter esa parte no lo hagan eso no lo hagan eso no lo hagan eso jeve tu sabes que hay personas que son de toda clase hay personas que se guían hay personas que los juegan a pecho tu eres una persona o un personaje que te has dado ya a conocer de una manera jocosa es decir y me explico cuando el jovencito llega quizas a cualquier lugar donde hay una femina o una dama aunque sea ya manera de personaje él trata de compartir con ella te has topado tu con algún tigre perdón que se encojone porque tu digas que estas relajando con la mujer y le digas que míralo aquí y este tipo de cosas no realmente todavía no me ha tocado la oportunidad de tener que lidiar con ese tipo de personas al contrario de hecho un tipo ahí que me estaba pagando para que él verme a la mujer de él y yo cogiendo mirame espérate espérate stop please stop please un tigre te dijo que él quería pagarte un dinero para... pero como así que él quería ver que yo solo estuviera dando a la mujer y que tu le dijiste bueno mío que te digo que paso cuantos te ofrecieron cuantos te ofrecieron bueno yo debía el sonata cuando eso lo debía o sea que lo hiciste lo hiciste yo no te dije que no te dije nada no 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 háblame de eso esto es exclusivo la gente inteligente la gente inteligente señores para que ustedes vean lo que usted mira quizás en algún momento puede llegar a pensar a alguien que por su tamaño en lo que estén de ventaja y oye donde ve el tigre te le están pagando los tigres para que le digan no 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 pero si como tu te sentiste bueno pues me sentí muy complacido ah viste que lo hiciste viste que lo hiciste y que no quería viste como cayó ahí la propuesta ah la propuesta exactamente especialmente cuando estamos llegando a verlos allá a ver jajaja cuanto te pagaron por eso que yo no puedo dar detalles porque es que después las mujeres que es que no mas quieren los hombres por dinero y como si te está faltando tanto atención los tigres que les gusta cumplir su 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 misión y su baile y su fetiche estas tu abierto a una propuesta con un tigre que te diga lo mismo ahora o sea pero el tigre que me lo quiera a mí no no diablo señorita que te quiero a ver con la mujer o que eso mientras no me graben porque yo tengo un proyecto de olifam próximamente entonces yo no puedo va a abrir un olifam voy a abrir un olifam si no puedo tener ese contenido rodando hay expuesto todavía yo creo que no hay nadie que tengo una foto del salami mío todavía cuánto tú cobras eso no se puede decir ahora cuánto tú cobrarías para pero por qué tú quieres saber como que estamos interesados en eso no porque estamos hablando aquí hay público de toda clase cuando viene a ver cuando viene a hacer esta entrevista y mañana te tiran a ti de que uno nunca sabe de que va a vivir cuando viene ahorita tú eres un gigolo bueno no te gustaría hacer un gigolo depende de que calibre estabamos hablando de la mujer porque tú sabes también yo tengo cierto gusto ¿tienes cierto gusto? ¿cómo le gustan las mujeres a nolasco? ¿cuál es el gusto? el prototipo de la mujer perfecta para nolasco ¿cuál es? bueno a mí me gusta la tabla realmente yo parezco un cachintero yo parezco un cachintero yo era cachintero en mi otra vida entonces yo le hago ¿te gustan las mujeres tablas? exactamente no sé que es como que sea natural así como que pero entonces pero tú me enamorando a la que tiene el Burirani exactamente pero te está hablando cuál es mi tipo de mujer que me gusta a esas también me gustan pero te gustan esas tablas lo que está diciendo es cuál realmente es la que me gusta bien que se ensina exactamente cuál es la cotorra que le montan a una mujer para llegar que no sé que es por fama ni por nada que tú le voy a llegar bueno que ya no tengo que montar la cotorra que ella te enamora exactamente cuando tú estás en el puerto que yo estoy cuando tú eres una belleza natural son las mujeres que te tiran a ti tú tienes una belleza natural así como que van yo no tengo liposucción ni nada yo soy un hombre exactamente bacán tú tienes mucha fuerza tú te atreves a ir chumpulso conmigo conmigo acuérdate que yo yo toda la mañana esa mano está mira poderosa esa mano está poderosa esa mano está mira uno más cuánto es lo más que tú te buscas un día en Uber dime en Uber bueno en Uber dependiendo del día es algo que normalmente tú no puedes estar un estimado porque varía mucho o sea varía dependiendo del día si está lloviendo hay días que tú puedes buscar hasta diez mil pesos mira hay días que tú puedes buscar diez mil pesos si tú te estás moviendo bien y la cosa está tuya la gente te trata bacano a ti porque ah que no da y te da tu propinita aparte por eso bueno la gente últimamente está tacaña no sé qué no quieren nada no quieren nada no no realmente la gente normalmente te da propina independientemente de si soy yo o si es otra persona realmente te da propina lo que sobra y eso es muy bien cuadra ahí hemos hablado mucho bueno hemos visto mucho en diferentes medios de ti hablar acerca de tu formación formación en el muchachito creen que el muchachito lo que vive relajando pero es un profesional que sucedió porque ya sabemos que estabas estudiando la carrera de medicina que sucedió lo que tú no terminaste o si tienes planes luego dentro de los próximos meses retomar una vez más tu carrera de la medicina mira realmente el tema de mi formación es un tema complicado realmente pero en resumen cuando tienes que elegir entre ser profesional en dos años o morirte de hambre mañana que eso es lo que pasa en este país eso es lo que pasa en este país mucho esperate esperate que es lo que hay que elegir que es lo que se va a poner en balanza tiene que poner una balanza y morirte de hambre en dos días o ser profesional en dos años entonces tú sabes que tuve esa llaroa tuve esa llaroa así y dices que por lo que tú tuviste que hacer o sea el primer día que tú entendiste que tú tenías ya como que dejar la universidad para tú poder seguir sobreviviendo su existiendo bueno tú sabes tú sientes una tristeza porque todo el esfuerzo que yo hice pero al final yo me di cuenta también la forma en que funciona este país realmente yo he visto profesionales de medicina si pasando trabajo pasando trabajo exactamente en un call center en un call center si pero por lo menos en un call center cuando tú ves que están en un call center por lo menos están haciendo algún tipo de trabajo pero ahora mismo hay muchos que no están haciendo nada con su vida exactamente pero a eso que voy es que por ejemplo tú puedes pasarte 8 años estudiando medicina si pasando trabajo y hambre y luego pararte en un call center es dura la situación muchos abogados tenemos abogados tenemos o sea yo que he estado en muchos call center yo he visto abogados he visto médicos he visto profesores he visto personas o sea o sea de diversos ámbitos de diversas carreras trabajando ahí porque es una opción viable entonces tú dices ok yo voy a durar 8 años para meterme en un call center porque yo no sé inglés ahora y me meto desde ahora y comienzo a producir desde ahora exactamente entonces es una alternativa que le esta veniendo no es la mejor realmente porque sabe que no es consciente es un ambiente un trabajo bastante difícil y no todo el mundo puede soportarlo pero a pesar de todo o sea te genera es lo mismo que pasa con los motoconchos exactamente graba este tigre que siempre estos tigre están en usted con una baila no mi hermano está heavy está nuevo eso y te vas a quillar porque no queremos nada mira no puedes quillar tú eres bacano no no ajá pues el chaco es la gente de Dovera estamos activos cuando crucemos por ahora que ahora andamos trabajando no queremos nada tú sabes que tú eres duro señores eso es para que ustedes vean la situación ese muchacho fácilmente también estudió medicina pero si ese estudió medicina él tenga en su pancha atrás de su medicina exactamente buscando la sustancia jajaja ay dios mira no la con ese golpecito que tú tienes tú comes mucho loco hablando no realmente yo debería de realmente cuidar mi dieta porque últimamente me fijaba que yo no estoy alimentando como debería no la con tu nunca estés te has despado con un problema en la calle así manejando por ejemplo ahora mismo te paraste que venga un tigre y te diga de esto y que cuando tú vas el vidrio se cubren contigo cuando te ves tan chiquito jajaja no realmente yo he visto ese tipo de conflicto porque como yo hago Uber de noche lo que tú haces es realmente yo calo y te te olvidas de eso tú te olvidas de eso yo también en lobera en lobera no te has topado con un borracho curándose contigo que tú te quille no realmente porque tú tienes que entender que cuando una persona está borracha realmente no tiene sus inconsentidos entonces si tú te pones a apelar como un borracho como que tú quieras intentas razonar con pero tú eres un tipo tolerante si es como que tú quieras hacer si quieres que una cabra entres en razón dime como tú le vas a explicar como tú le vas a hablar de ciencia a un gato a un gato exactamente jajaja tú eres inteligente cuando estabas en la escuela no realmente yo lo que era aplicado nunca me describí como una persona inteligente cuando mira cuando tú estabas en la escuela que por ejemplo vamos a suponer cuando estabas en el sexto séptimo que uno tiene todavía un tamaño promedio no se sabe todavía si va a ser uno muy grande yo era grandísimo yo siempre he sido grande pero tú no se curaba en contigo este no va a crecer más este mira realmente por el tipo de vocación que tienen los dominicanos se diferencia de otro país por eso lo pregunto aquí no aquí el bullying no es de la misma manera que uno se acostumbra a verlo o sea aquí se hace bullying pero no se toma de la manera como si fuese un bullying exactamente porque por ejemplo aquí te acostumbran a decirte el gordo verdad y desde el pecado te dicen el gordo y todo el mundo ya te llama el gordo ya tú no te ofendas cuando te dicen el gordo este o tú estás gordo porque claramente es verdad que estás gordo o sea es una realidad o sea tú no estás gordo pero hablando de un gordo es un ejemplo yo soy chiquito por ejemplo a mi me digan chiquito a mi me digan chiquito toda la vida entonces digamos es un tipo de bullying pero es al punto de que tú te acostumbres y tú lo procesas hasta que lo normalizas excelente es inglés donde tú aprendiste a hablar inglés bueno yo te aprendí a hablar inglés en el inglés porque me metió que el inglés del gobierno es lo mejor que tiene el país realmente porque mira mucho es bueno yo aprendí a hablar un chico en inglés yo soy inglés dale pero dale inglés pero empieza tú manito lo que tú dices empieza yo estoy hablando en inglés estoy esperando por ti no 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 entonces yo soy una persona que yo tengo problemas con los olores y con el orden entonces yo soy una persona muy organizada tú tienes alguna experiencia con una mujer que tú te haya acostado y tenga un olor chico es que yo no llego a ese punto yo tengo la real técnica ¿cómo tú le llegas? te mete manos primero así cuando te di que estaba en la chuladera y va te mete mano para abajo y después tú te recalque la narita así y ya tú sabes y nada ay mi amor me duele la cabeza me llamaron me llamaron espérate voy a tener que salir mi mamá está mal tú te vas por ahí te enviola Ya, pues vamos de camino para allá. De llamada salió la entrevista, ya tú sabes. ¿Oíste? Pues ya tú sabes. El manager tuyo era quien estaba llamando. No, tú le vas a coger la llamada. Sí. Háblame de 3D, el dinero que está entrando ahora mismo. Dieron que ustedes están cobrando 702 dólares por ciento. Pero yo voy a tener que investigar eso, ese hombre está muerto ya. Sí, ¿cómo así? Voy a tener que mandarlo a cambiar. Pero fue Luis que me dijo que le entregan todo y... Bueno, yo no estoy recibiendo esos cuantos. Se metió al medio. Cuidado, muchachos. Se metió al medio él. Sí. Ya, veíamos nosotros otro día para allá, al instante, por ahí abajo. ¿No conoces otro manager por ahí? ¿Cuál es el manager tuyo? No conoces otro manager, el mismo tuyo. Estamos los dos en el mismo pavaje. Por eso es que estamos arrancados. Ese manager no tiene jodido. Yo no cargo ni dos mil pesos encima. Tente ese momento. Pobre cosita fea. Con razón es que nosotros de que figura pública ha arrancado. Y tú ve a estos que tienen menos seguidores que uno con Vanna, de que contesten y yo, ay, ay, ay. Pero aquí todas las promociones que veo que está haciendo. Hay high-tech y toda esa gente que veo. Promoción para high-tech. Que veo que está haciendo. ¿Cuánto te están pagando? Bueno, yo no puedo decir cuándo me están pagando, pero yo me están... Oye, me están poniendo... Me ponen... Me ponen la real Pampara. Ya está teléfono cambiado. ¿Tu meta? ¿Tu meta dentro de todo esto que está pasando con tu nueva carrera? Dejaste ya lo que es... El no servir para nada y pasar vergüenza y ya... Y ahora tú eres una persona que está siendo productiva en la sociedad. ¿Cuál es tu meta? Bueno, mi meta es disfrutar, estar tranquilo. ¿Te ves mucho roma? Realmente sí. ¿A qué te voy a decir que no te voy a hablar mentiras? Sí. Pero yo me conformo con tener mi casita. Yo voy a durar un par de años en este. El día que me no se le espere se desapareció. No se sabe qué pasó. Ya estoy yo en el campo, en mi casita. ¿Te gustaría que viviera un campo? Sí, realmente a mí me gusta el campo. ¿Qué campo te gusta? Bueno, yo soy de Sajoma. ¿Sajoma? ¿Una viña en Sajoma? Exactamente. Una viña, una casita porque yo soy humilde. A mí siempre me ha gustado como criar mi propia vegetal. O sea, tener mi maticas. No, no está bien ahí. Yo me imagino este garajito allá dentro. Esta maticas. ¿Te gustan las maticas? Me gustan las maticas. Verdes, verdes. Verdes. Perdona, yo te voy a tu vueltecito cuando tú te mueves para allá. Exactamente. Criar mi maticas y disfrutarla bien tranquilo. Un mensaje que tú tengas que decir a la gente que están ahí. Por ejemplo, no vamos a ver lo tuyo como una desventaja, sino como una ventaja. Pero tú sabes que hay personas que están en este momento viviendo quizás un acompleje dentro de su vida porque tienen dicho, no vamos a decir efectos, sino condición. O sea, hay una persona quizás que le falta un ojo, a otra le falta un dedo. Lo que sea que esté pasando una persona por ahí. Pero que sea creativa y que entienda que puede salir a luchar por sus sueños. Yo creo que tú le de un mensaje. Eche para adelante que no le pare nada porque realmente dime. ¿Qué te puedo decir realmente? O sea, no tengo nada que decir. ¿Qué te vas a decir? Tú no fluye si no hay romo. Yo no fluye si no hay romo. Este es el problema. El malo fue el 3D que no tuviera el romito que está ahí adentro. Exactamente. Ay, ay, ay. La jeva tuya que tú me dijiste que estás conociendo. ¿Qué es lo que hay con eso? ¿Eso es real o fue con Torre? ¿Qué me has dicho? ¿Cuál de ellas? Chau, dime tú. Pero eso, oye, te voy a decir un par de baños, pero no lo grabes, no lo grabes. Corta eso, no lo grabes. No lo grabes. Dale, mejor. Bueno, ay, mira. Ahí está una venezolana. Buenísima. ¿Te gusta la venezolana? No. Es chata. Es chata. No, ella tiene su cuerpo. Y entonces, pero tú me dijiste que te gustan chata. A mí me gustan las tablas, pero tú no tienes que ser una tabla para que tú me gustes. Exactamente. Ahí está. Lo que más a mí me gusta es que tenga una carita bonita. Ok. Entonces, la venezolana. Exactamente. Tengo una venezolana. Tengo ahí una señora ahí que... ¿Cómo? No voy a decir el nombre, pero ella está confirmada por ahí. ¿Está confirmada? Está verificada. ¿Qué es lo que hay con esa señora? ¿Te está dando todo? Ay, 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 ay. Pero ¿cuál es? ¿Esa no blanquita? Yo te he comentado después de poner para54n. No, 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 esa no es esa mujer. Además de mi muchachio no es el problema. ¡Den Tengo una mujer famosa de los medios que tengan unaしいa con ella! ¡Ay!, que te digo! Dale, de los medios. Uy, uy, uy. De los medios. Sí, de los medios. Famosa no importa. De las redes, no importa. Dice un cuero de esos que están ahí y que son famosos que tú quieras tener un día… Bueno, un saludo muy especial para Nadia, para que me gustara tu padre. Madre con frio, tú sabes. ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo hombre! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¿Por qué tú no me mandas el video de ella? No, pero que eso es viejo, eso es viejo. Pero no importa. ¿Pero qué hay en el video? No, que ella sale, sabe, cariñosa y se ve más bien de lo que se ve en las redes. ¿Tú me deberías mandar eso para yo...? ¿Tú no lo has visto? No, no. Si yo te lo mando, ¿tú crees que no hay problema? No hay problema, pero claro que no. Oye, mañana por la mañana son videos que les va a dar un uso especial. Diablo, señorita. Ya tú sabes. Mira, una pregunta que me llama demasiado la atención porque cuando veníamos ahorita para tu casa hicimos la ruta y llegamos yo leí a los muchachos, leí ahí a Jonathan y a Luis. La yaguita del lejido, manito. El final. Toma que un chamaquito que tiene todas las condiciones de andar en estos barrios, no ande ni que en delincuencia porque lamentablemente el caso de este barrio es picantísimo por aquí. No estamos hablando de que caballero. Y los que estén bacanería, explíquame. Lo que pasa es lo siguiente, yo siempre soy una persona tranquila, yo he vivido en muchos barrios ya, realmente. Sí. Pero yo siempre he sido del trabajo a mi casa, de la escuela a mi casa, entonces... Y ya me he entendido tranquila. Exactamente. ¿Nunca te ha tocado así un mandadito raro eso para tú buscarte un par de pesos porque tú sabes que la vida es rara? Bueno, yo una vez llevé una funda que es de negra, yo no sé... ¿Tú sabes que tenía la funda? Yo no sé que tenía la funda, yo llevé una funda negra. Y llegó a su objetivo y estaba por ahí la funda negra. A ti, vida. Redes sociales, redes sociales, Nolaco, para que te sigan. Bueno, mis redes sociales son Nolaco, allí está bajo J.E. Creo que todo el mundo se la sabe, yo no sé cómo que todo el mundo me está llegando. Porque está bien, porque te están viendo. Me están etiquetando. ¿No hay alguna propuesta de un programa de entretenimiento que quiera tener a Nolaco? Estás haciendo una sección o algo, un canal de YouTube. ¿Cómo así sección? ¡Ah! 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 Porque tú ya no me lo pensé, vaina rara, eh! Exactamente. No, realmente todavía no... Una sección de trabajo, manito, trabajo. Una sección de trabajo todavía no me ha llegado, pero yo soporto. También depende del tipo de programa, porque tú sabes. ¿No te gustaría más adelante poner un canal de YouTube subiendo un contenido que realices tú mismo? He estado pensando en eso, pero tal vez el contenido que yo realice no sea igual al que están acostumbrados a ver de mi parte. Sí. Porque yo estoy viendo como que hay un cierto público que le gusta esta parte de mí, que es la parte más seria, que está fuera de las redes. Sí. A la parte de la profesional y eso, que le gusta, por ejemplo, la filosofía y eso y tal vez sea un canal de filosofía. ¿Te gusta la filosofía? Ese es tu parte. Es decir, que podemos ver un día de todo a Nolaco en un canal de nutriéndonos, de cosas que han pasado en el país, enfermería y eso. Yo nada más de otra mujer mía. ¿Cuántas mujeres tú te vas a dar a tu corta de edad? Vamos a mentir ese detalle. Pero más o menos, más o menos. Y cuando esa mujer me chequé que sacó el kilometraje por ahí. Después te jodiste. Es demasiado. Es demasiado kilometraje en este vehículo ya. Mira, en el barrio aquí la gente. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te tratan? ¿Cuál es el flow? Antes y ahora. Bueno, antes, por ejemplo, yo iba al colmado. Sí. Y el colmadero agarraba así y decía, tú me debes tanto. ¿Cuándo que tú me vas a pagar? Ahora me dice, ahora me dice, mira tú todavía no me has pagado. Tú todavía no me has pagado. ¿Qué? ¿Qué? Va cambiando la vaina. Va cambiando, exactamente. Pero sigo sin pagar. ¿Tú lo vas a pagar? ¿Sí? Yo me estoy empezando a jugar del barrio en el día de hoy. No, 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 no. ¿Qué? 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 Me sale más barato un gacho. ¿Qué tú coges, fiajo? Dime, que cuando tú estás, tienes hambre, vas a ir a chifiar. Bueno, yo, cuando yo podía coger fiajo, pues ya no fui a chifiar. Ya no. Ya no, ya hay inconveniente con el colmadero, ¿no? Bueno, señores, ya nosotros llegamos otra vez a la parte donde yo me tope con este señor. Es decirle a todos ustedes que muchísimas gracias. Yo no te he pensado a montar el carro, ¿la crees? Claro, pero tú no, tú como vas a ir pan de que vas. Ah, espérate. ¡Rudejamelo! Como yo me tengo que ir porque yo ni siquiera andaba haciendo entrevistas y tú me encontraste por aquí. Tú sabes que por aquí hay un punto. ¿Qué tú hacías algo acá? No. Eso no se puede decir ahora. No, no. ¿Un punto de qué? ¿Un punto de qué? Un punto de suma y grita, de multiplicación, ¿no? No, no. Yo lo único que conozco son los puntos de eso, de cuando uno está escribiendo. Es que un punto y aparte va y nace. Exactamente. Pues no le creo nada. A ver, porque tú estabas en el punto y aparte. Señores, muchísimas gracias por ustedes soportarme. Ahí estuvieron conociendo un poquito más de lo que es la vida de Yevri Nolasco, ese gran personaje. Nolasco, muchísimas gracias. En una próxima ocasión vamos a hacer otro contenido. Recuerda comentar, suscribirte y darle like. Loco, pero antes de que tú debayas, ¿tú no me empiezas a pagar? Tú mueves, loco. ¿Cuánto? ¿Cuánto es esa vuelta que tú me dijiste? ¿Cuánto sería? Bueno, mi hijo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, cae como 20 mil pesos en deuda ahí. Tú te voy a dejar ahí y tú le hablas con él y él resuelve. No, pero yo te voy a dar algo. Chao. Ya ustedes lo saben, muchísimas gracias. Yo soy Yevri Martínez y esto es Yevri Martínez. Demóntate ya, coño. Ahí, no, te puse.